Apuro Deportes, Deportes por Deportistas Entren en el video de Apuro Deportes, bueno, ahí está el amigo Marcela, el gringo Roblotti, siempre presente, ¿no? Siempre presente, acá estábamos ahí esperando que vengan el 27 de abril del gran maratón de Contrador Ranquera en Río Cuarto Bueno, ahí estaremos Apuro Deportes, Deportes por Deportistas